Quiero ver que me lleves donde vos estás Y me guíes donde caminar Luminoso ser, puedo verte Enseñame un poco más de amarte Enseñame un poco más de verte Quiero disfrutar de hoy tenerte Dem kill me with your style Dem kill them with your style Dem kill them with your style Hoy quisiera que el tiempo se detuviera Eterno presente es el testigo Soy cómplice autor del motor de este amor Hermosa invasión de tu amor Hoy tu mundo y el mío son el mismo Me envuelvo hoy jugando como un niño Me sumerjo en todo tu cariño Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Esa melodía surge a danzar Hablando en silencio Pidiendo más y más Esos ojos que me hipnotizan Busco el paraíso de tu sonrisa Veo hoy No siempre soy No siempre soy el mismo Navegando en dos Cruzo cualquier abismo Momento de intimidad Ya Que solo vos y yo podemos alcanzar Donde cielo y tierra se quieren juntar No existe distancia Pidiendo más y más Me descubren vos Preciosa mujer Recorriendo cada espacio de tu ser Me descubren vos Preciosa mujer Preciosa mujer Preciosa mujer Recorriendo cada espacio de tu ser Momento de intimidad Ya Que solo vos y yo podemos alcanzar Y esa melodía Surgió al danzar Hablando en silencio Pidiendo más y más Momento Momento Te dan sublime diferencia Te dan sublime transparencia Momento ¿Por qué? ¡Vamos! ... ¿There to some technology que ま